Bueno, volver a ver a Jesús de vuelta a los entrenamientos. Sí, estamos muy contentos. Obviamente fue un gran golpe para él después de la temporada que tuvo que someterse luego a otra cirugía. Pero se ve muy bien, entrenó toda la semana muy bien, así que está listo para comenzar. Probablemente no esté listo para estar involucrado contra el Fulham. Está listo para ir. ¿Desde el comienzo? ¡Wow! Eso es una gran noticia. Sí, es una muy buena noticia. Ustedes hicieron sus compras bastante temprano. Obviamente hay algunos jugadores que deberían salir. ¿Algunas noticias de algunos progresos? Bueno, no, como has dicho, hay algunos movimientos que están pasando. Obviamente la última semana va a estar muy, pero muy ocupada, pero no hay nada que podamos anunciar al momento. Balogun, no podemos decir nada. Hay algunos, lo siento, hay algunos movimientos, pero no podemos decirlos, no podemos llevar, porque todavía no hay nada concreto. Quiero entiarme y podría irse a la Real Sociedad. Tal vez tú viajarás con él, le mostrarás algo. Una vez más, hay algunas cosas que no están resueltas, y cuando ese sea el caso, te lo diremos. ¿Qué tan importante es tener el equipo establecido? Es realmente importante, especialmente para los jugadores, si todos necesitan tener claridad en sus roles, dónde están jugando y obviamente también por sus familias. Necesitamos claridad en la cantidad de números que vamos a tener, quién puede hacer qué cosa, pero hasta que no cierren esa ventana, todavía es un poco extraño estar compitiendo en diferentes competiciones y con la ventana todavía abierta. Pero tenemos que lidiar con eso. Ha sucedido durante mucho tiempo y ya estamos acostumbrados. Hay noticias que dijeron que no escucharían ofertas por jugadores. Como Gabriel Magalá, es que marcó un gol ganador contra el Fulham, precisamente. Y es un jugador realmente importante para nosotros. No hay nada. Respecto a Marco, creo que él y su cuerpo técnico lo han hecho de una forma notable. La forma en la que han jugado en la temporada pasada, donde terminaron en la Premier League, y especialmente en la forma en que lo hicieron. Fue increíble. Es un entrenador que siempre he admirado porque están muy bien organizados, tienen ideas muy claras de lo que quieren hacer, y puedes ver a su equipo haciendo exactamente la manera en que él lo quiere. Mañana vamos a tener un partido difícil. Aparte del partido, evidentemente, podemos hablar un poco sobre lo que está sucediendo después de la Copa del Mundo con su futuro de Luis Rubiales. ¿Crees que está, de alguna u otra manera, eclipsando el gran éxito que tuvo España en la Copa del Mundo? Por supuesto. Y espero que no sea así, porque estoy extremadamente orgulloso de lo que han hecho por nuestro país. Creo que todos lo están. Pero no tengo todos los detalles. Lo siento. No puedo comentar lo que ha sucedido hoy, pero es triste que esté sucediendo mientras todo el mundo debería estar celebrando y estar extremadamente orgulloso de lo que han hecho. Hola, soy Mikael. Hola. ¿No crees que el manager no ha perdido contigo en la Liga? ¿Qué podrías decir de eso? No conocía esa estadística. Eso es algo nuevo. Espero que podamos continuar con eso mañana y ganar el partido. Pero, como dije, es un equipo que crea muchos desafíos y dificultades. Sucedió el año pasado cuando jugamos allí y en casa también. Tuvimos momentos difíciles. La forma en la que ganamos en casa fue al último minuto y estuvimos muy bien también en la primera mitad, pero no tan bien en la segunda parte. Así que mañana espero que sea algo similar. Se ha ido a Mitrovic. Hay algunos jugadores que no han estado, que no están en forma. Igual crees que es un... Puede ser un rival difícil, pero en la realidad crees que lo es. Bueno, la mayoría del grupo sigue ahí y ha estado por un tiempo. Han estado haciendo muy bien las cosas en general. Es cierto que Mitrovic les dio una dimensión diferente, pero Jiménez es un goleador muy probado en esta liga, ya que hizo extremadamente bien con los Wolves. Tienen recursos y la capacidad para hacer daño. Y mañana de nuevo lo vamos a ver con seguridad. ¿Hay algunas noticias de lesiones? No, no hay noticias. Miguel, hola. Justo antes de hablar con ti sobre Arsenal, ¿Has escuchado los comentarios de Mike Dean sobre las decisiones del VAR y la forma en la cual se tomó las decisiones? ¿Crees que es un incidente aparte o es una norma? Prefiero no comentar sobre los árbitros. Me mantengo alejado de eso. Creo que está claro por las imágenes que puede juntar, así que prefiero no comentar más. Ganar contra el Palace ha sido un gran, gran resultado. Sí, especialmente cuando tienes que jugar más de 30 minutos en esas condiciones. Pero lo hicimos y el equipo mostró hambre y resistencia increíble para ganar y reaccionar ante los momentos difíciles. Y eso es lo que queremos. Fue un juego realmente bueno, pero, y para nosotros, nos ayudó a comprender algo diferente. ¿Crees que tu equipo se ve mucho más fuerte que el año pasado, que fue considerado como más blando? Eso es algo que hay que demostrar todos los días. Porque en ese momento que no lo hagas, en esta liga vas a estar expuesto. Los objetivos que mucha gente usa para explicar una derrota o un empate, a veces no es tan simple, no es tan simple, es muy simplista, no puede ser así. No me gustan esas palabras con respecto a nuestro equipo, eso es seguro. ¿Identificaste algo que tenía que cambiar? Yo creo que más que eso, es la forma en la que te sientes, la forma en la que el equipo tiene que conducir y transmitir y sentir la forma en la que tiene que competir. Está muy lejos de esas palabras. Yo creo que sí, así es. ¿Crees que hay alguna oportunidad de ver a Thomas Partey, Declan Rice y Odegaard? ¿Has probado ese tridente en el medio campo? Bueno, creo que ya marcamos eso. Ya lo hicimos. ¿Cuándo? Bueno, jugamos así contra Manchester City, ¿no? Y en la liga, ¿no? O sea, no en la Champions League. Tiene que ser en la liga, ¿no? ¿En casa o afuera? ¿Cómo? Es que tienes opciones, ¿no? Por supuesto. Creo que puede suceder y va a suceder. Gracias, George. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola, Mikael, ¿estás bien? Sí, muy bien. ¿Y tú? Sí, no tan mal. Muy bien. ¿Puedo empezar por preguntarte sobre las nuevas reglas? ¿Cómo se puede hacer que se puede hacer que se puede hacer como te va con eso? Bueno, ya me acostumbré. En una semana y listo. Sí, soy un hombre nuevo. En la línea me quedo ahí. Me vas a ver tranquilo. No me voy a mover. Estoy siendo serio. Sí, yo también. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Tengo a alguien en la grada y en el momento en que me muevo, vas a ver cómo me comporto. Ya vas a ver qué bien me comporto. Lo digo porque eres muy apasionante. Es difícil. Sí, es muy difícil. Pero voy a hacer todo lo posible. Ninguno de tus jugadores se fue para Arabia Saudita, pero podría suceder. En general, ¿qué tan grande es la amenaza de la Saudi Pro League para la Premier League en un año, dos años? Bueno, es otro competidor y brinda todas las oportunidades para que los jugadores, managers y las personas que trabajan en esta industria puedan tomar una decisión. al final somos libres de decidir. Cuando los clubes, los jugadores o quien sea tienen que estar de acuerdo con algo, tú tienes que tener la intención de ir y necesitar encontrar el acuerdo para que haya un contrato. Si la gente acepta ir, pero nosotros no estamos de acuerdo en venderlo, pueden irse en dos o tres, puede haber dos o tres maneras también. Los montos que están gastando. Por ejemplo, ustedes gastaron 100 millones en The Clan Rise, pero vemos que algunos gastan 100, 200, 300 millones. Bueno, el jugador también tiene que estar dispuesto a querer irse y el club tiene que estar dispuesto a venderlo, así que todavía tenemos opciones, ¿no crees? Contractualmente, especialmente en este país, creo que estás muy protegido. Al final, no creo que toda la responsabilidad sea para ellos. Tienen recursos como nosotros también. Ya sabes, otros países van a mirar a la Premier League y dirán, bueno, si yo a un club de la Premier League, estamos muertos, pero aún así tienen que pasar muchas cosas. Es solo otro competidor, eso es seguro. Volviendo a ese tema, Miquel, hay un problema con la Liga de Arabia Saudita y es que ellos cierran dos semanas después de que cierren la ventana de transferencia. ¿Crees que eso es dificulta? ¿Es un problema? ¿Crees que es justo? No, porque ahora es un competidor y ya está. Esa es mi opinión. Alexis McAllister sufreó una expulsión luego de una roja directa. ¿Crees que Tomiyasu también debió habersele permitido apelar? Mira, sí, me gustaría ver el enfoque en retrospectiva, pero creo que eso ya no va a suceder. Miquel, todavía pueden dejar ir jugadores hasta septiembre, ¿no? Hasta el 20 de septiembre. ¿Rechazarías algunas ofertas en ese momento ya que no puedes reemplazar a tus jugadores? Bueno, en principio sería ese, ¿no? Pero no puedo tomar las decisiones por el club. Hay muchas personas involucradas en ese proceso que tendrían algo que decir al respecto. Así que tenemos que estar sobre la mesa y conversar sobre cualquier oferta y tendríamos que verla. Pero no es ideal porque ahora se trata de un competidor. En la temporada pasada se vio que estabas con una ausencia de alternativas. Hay jugadores que podrían salir. La lesión de Timber al comienzo de la temporada ¿crees que arruina tu trabajo defensivo? Bueno, hay una idea sobre los números pero obviamente hay muchas cosas que no puedes controlar como las lesiones. Es cierto que tenemos mucho en esa área y es algo que hemos tenido en años anteriores. Hemos utilizado diferentes jugadores en la línea de fondo para ciertos momentos. Otra cosa en la que no podemos controlar es cuando un jugador quiere irse. Así que tenemos que adaptarnos. No podemos controlarlo. Si quieren irse tenemos que encontrar otro tipo de jugador.